a lo que fue, lo que puso en vilo, la verdad, a todo el país. El movimiento en las redes sociales fue impresionante. Ayer a la tardecita, como muchas veces pasa, desapareció un chiquito, Marcos, en Castelar, creo que fue, en Caseros. Y nada, se movilizó las redes, fue una cosa impresionante porque estamos acostumbrados a los malos finales. Y afortunadamente este fue un final feliz, pero todavía tiene muchos signos de interrogación. Vamos al principio del caso de Marcos. Esta es la puerta de la casa de la familia de Marquitos y por esta puerta justamente salió para la casa de unos familiares que es aquí cerquita, pero cuando el hermano mayor salió a buscarlo, ya no lo encontró. El nene está bien, estaba en el techo del quincho de un vecino. Cómo apareció no sabemos y lo averiguaremos después. Lo importante es que ahora el nene está bien. Está mejor, ¿no? Marquitos, dentro de todo, asustado, pero mejor. Estamos subiendo al techo y vamos a tratar de observar. Esto no estaba acá. Desde aquí, esto no estaba. Vamos a subir nosotros. Esa sería la terracita donde apareció Marquitos. Aquí, por lo que vemos, es muy difícil bajar una altura considerable para nosotros. Nos imaginamos también para una criatura de dos años. Es el techo allí donde se ve parte de la copa de un árbol. Bueno, en ese lugar sentían el ladrido de algunos de los perros. Ese mismo perro era el que desde las tres y media de la mañana ladraba, ladraba. Y de alguna manera entonces fue quien dio la alerta respecto de la aparición de Marquitos. Algunos sospechan que alguna persona ha intentado secuestrarlo y cuando se armó todo el operativo de búsqueda, no tuvo otra idea que dejarlo abandonado en ese lugar. Nuestro compañero Pablo Plava marcaba recién en el informe, ¿no? Que una de las hipótesis que se barajan es que justamente Marcos haya sido secuestrado, haya sido llevado, trasladado a otro lugar porque los perros justamente de la policía de la provincia de Buenos Aires marcaban una dirección puntual ya tres veces seguidas durante toda la noche. Eso es una de las hipótesis. Otra de las hipótesis es justamente que podría haber abierto la puerta de su casa, podría haberse escapado, ingresado a un depósito de camiones que está muy cerca de su casa. Lo cierto es que lo encontraron a tan solo 50 metros de la vivienda que comparte justamente no solo con su mamá y su papá y su hermano, sino también con sus abuelos y con sus dos vicisabuelos, ¿no? Sí, exactamente. Con todos ellos vive allí Marcos, que por suerte ya está con ellos. Ya está en Caseros nuestro compañero Pablo Plava, entiendo, con la tía de Marcos. Así es, así es. ¿Cómo estás, Mercedes? Buenas tardes. Estamos con Andrea, que es la tía de Marquitos, pero previo a ponerlas en contacto con ella, les voy a comentar que la última información que tenemos respecto del caso es que justamente en dos oportunidades un perro de la policía hizo el trabajo de rastreo desde este lugar en donde desapareció ayer Marquitos y caminando en el sentido hacia donde da fuerte apache, hizo un trayecto el perro con la policía de 15 cuadras. En dos ocasiones, porque quisieron comprobar si podía llegar a haber algún error, pero el perro olfateó hasta un lugar que, bueno, ya la policía lo tiene señalado, en fuerte apache y posteriormente se ubica el acceso a un galpón en donde había una escalerita que da justamente después al techo donde fue encontrado en la madrugada. Entonces, la información que estamos manejando, y eso, bueno, lo va a poder corroborar ahora un poquito Andrea, de la policía, es que realmente hay una cuestión ligada a no una desaparición fortuita, sino que alguien se lo habría llevado y ante tanto movimiento y familiares que se movían y vecinos que estaban preocupados, en algún momento de la madrugada lo han traído y lo han dejado en ese techo, ¿es así? Sí, tal cual, tal cual como lo estás diciendo, el perro de rastreo, ese es el camino que hizo las dos veces exactamente igual, hasta el fuerte apache, igualmente aclaro que la policía entró al fuerte apache a ese módulo y no lo encontraron. Pero justo en ese momento también a nosotros nos llega información de que estaba en Barrio Derqui, entonces salimos todos, la gente que estábamos acá y los patrulleros para el Barrio Derqui, suponemos que pudo haber sido como pista de despiste en realidad para volver a ingresar al nene acá, unos metros nada más. Hoy cuando volvió el perro de rastreo, sí se asoma a la medianera, lo que él olfatea en la medianera y la escalera, que da a esa medianera donde estaba el nene en el techo. Hola, Andrea, ¿cómo te va? Buenas tardes, te habla Silvia Fernández de Barrio. Sí, sí, hola, te escucho. ¿Cómo estás? ¿Cuándo empezó, cuándo llegó la policía? ¿Cuándo empezó todo ese movimiento fuerte donde pueden haber pensado, si acaso lo habían secuestrado, que ustedes estaban detrás de una pista? Fue muy rápido todo, porque 8 menos 10 desapareció el nene y a las 8 estábamos todos con policía, incluida, buscando, porque la mamá se dio cuenta enseguida y una criatura de 2 años no puede irse muy lejos en 2 minutos. Podría haber llegado a una esquina, mitad de otra cuadra, no mucho más lejos. Entonces enseguida nos dimos cuenta que algo estaba pasando y llamamos enseguida a la policía. Andrea, Marquitos estaba con su mamá, no estaba con su abuela, porque de la madrugada lo que se explicaba justamente era que estaba de la mano de su abuelo y que aparentemente habría soltado la mano y ahí es el momento en que desaparece. Pero por lo que entendí, Marquitos estaba en el interior de su casa con su... ¿Cómo? Es falso esa información, la escuchamos varias veces. No, en realidad Marcos estaba con la mamá, el hermano y el bisabuelo en la puerta y ya habían entrado todos al interior de la casa. La puerta la habían cerrado, pero no con llave. Por lo cual podemos suponer que el nene abrió el picaporte y haber salido. Alguien lo agarró de la puerta. Andrea, estaba mirando recién las imágenes filmadas de los techos. Sí. Y habiendo tenido dos hijos varones, te puedo asegurar que son capaces de hacer y llegar a cualquier lado. Pero ¿hay alguna posibilidad humana que Marquitos haya subido solo a ese lugar? A través del árbol, a través de una escalera imposible. No, primero que si la puerta estaba abierta significa que el nene salió. Y para ir a esa casa y subir al techo tiene que dar toda una vuelta, trepar una medianera de casi tres metros y subir a un techo que tiene tres metros. Es imposible. Y por el lado de adentro no le daría el cuerpo ni la fuerza para subir y bajar tantos techos con desniveles que hay. Incluso hay un espacio de más de un metro donde no hay techo. ¿Y de qué manera pudo haberlo dejado alguien en ese lugar si se lo había llevado? Nosotros suponemos que es subiéndolo a través de la escalera esta que está olfateando el perro. Andrea, te quiero preguntar algo. ¿Qué te dicen los expertos? O mejor dicho, tu hermana, la mamá, ¿qué sabe sobre Marquitos? ¿Cómo estuvo? Porque yo lo vi cuando lo sacaron. Da toda la sensación que pasó a buen resguardo la noche. ¿Vos crees que lo devolvieron anoche, tarde? ¿No puede haber pasado bien la noche con alguien que lo cuidó, se lo veía de buen humor, se lo veía más o menos limpio, bien, y que lo hayan puesto ahí hoy a la mañana, no anoche? No, no creemos que fue anoche. Suponemos que fue cuando nos despistaron con que estaba en el barrio de Erqui entre las 2 y las 4 de la mañana. Si hubiese pasado el nene toda la noche vestido como estaba con un llorcito y una remerita, mangas cortas con el fresco que estaba anoche, al menos tendría los labios morados y no los tendría. Andrea, en algún punto el horario que vos marcás justamente coincide con lo que dice el vecino Mercurio, quien lo encuentra, que él empieza a escuchar a los perros entre las 2 y las 3 de la mañana. Y de hecho la policía va a las 3 de la mañana a la casa de Mercurio y no los dejan ingresar. ¿Cómo? De 3 de la mañana a 5 de la mañana a 8 de la mañana se muere frío. No, no se muere frío, pero hipotermia, ¿no? Debe haber sido más tarde. No fue una noche tan fría. No fue helada la noche. Pero tampoco era como para que haya pasado la noche. ¿Cómo, Andrea? Disculpame. Que pudo haber pasado frío, pero no estaba tan helado como para haber pasado toda la noche. Es lógico que lo pusieron después. Incluso la señora de donde apareció, la vecina, dice que ella escuchó un ruido y como los perros ladraban, creyó que había saltado un gato al techo. Y es cierto que como que Mercurio no permitió que la policía entrara, que le golpearon a él en la madrugada. Eso es un rumor que nos llegó, pero yo la verdad que no lo puedo confirmar. No, lo dijo él, lo dijo él durante el día. Igualmente, la señora no puede caminar y cualquier persona, creo que con las cosas que están pasando ahora, que le golpeen la puerta a las 3 de la mañana diciendo que abran policía, se asustaría. Más gente mayor. Andrea, Marquitos habla, ¿cómo está él ahora? ¿Él puede balbucear? ¿Vos creés que podría llegar a explicar de alguna manera con dos añitos algo? No, como hablar no habla, claro. Es abu, mamá, papá, Marcos. A veces nombra al hermano, pero no claro. Pero sí puedo, tengo fe en que en algún momento el nene, no sé, caminando cerca de la casa con sus padres o con algún familiar, si ve algo, quizá pueda manifestarlo. Andrea, hay una cuestión que a mí no me termina de cerrar. O sea, si creemos que efectivamente fue secuestrado, es decir, por personas que no tienen mucha conciencia o mucha bondad en su alma, ¿por qué habrían de volver a traerlo a 50 metros de la casa? Es algo que no, los investigadores dicen algo al respecto, porque la verdad que es correr un riesgo innecesario si son unos desalmados que son capaces de llevarse un niño de dos años. Y evidentemente una persona que se lleva a una criatura de dos años, cabeza no tiene. Bueno, por eso mismo, ¿por qué razón habría de dejarlo nuevamente a 50 metros y no dejarlo a 15 cuadras o a 20 cuadras en un lugar mucho más seguro para el supuesto secuestrador? Esto es algo que no tiene sentido, los investigadores dicen algo al respecto. No, no, lo único que suponemos es que por miedo a todo el movimiento que hubo, lo hayan dejado en algún lugar donde se encuentre, nada, sin tener rastro de quién fue. Bueno, entonces esto acercaría la posibilidad de que fuera alguna persona muy cercana a la casa, porque si no, la verdad, no tiene sentido que alguien se lleve al chico hasta Fuerte Apache y después lo devuelva con todo el movimiento y el tole-tole que había cerca de tu casa, lo vuelva a traer a tu casa. No tiene mucho sentido, tampoco en el barrio de Erqui. Y sí, evidentemente era alguien que pasaba cerca y por eso lo agarró cerca y después lo pudo devolver. La hipótesis de alguien de la familia, bueno, yo sé que es muy difícil eso, tenerlo en cuenta, pero supongo que la policía le ha preguntado bastante a ustedes sobre eso. ¿Es posible o no? ¿Cómo? No, te pregunto si la hipótesis de que alguien conocido sea de la familia o muy allegado, cosa de que el chico esté contento, se vaya sin llorar y demás, sigue existiendo. No, 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 la familia estábamos todos dando vueltas buscando a la criatura. Andrea, tenemos acá en el piso a un comisario retirado experto en seguridad y, Bicat, ¿qué puede haber pasado en esa casa? A ver, lo que puede haber pasado en principio tiene sentido en lo que se está explicando aquí. El chico no se fue por propia voluntad porque además tiene un recorrido cuasi acrobático. Claro. Hay una medianera que es finita así, en la local tiene que haber hecho equilibrio para llegar y saltar de una medianera a la otra. Un metro además. Sí, no, no, no tiene mayor sentido. Y por otra parte, el patio trasero de los camiones, donde lavan los camiones, tiene una escalera. Sí, por favor. Sí, sí, Andrea. No escuché. Una criatura de dos años que está recién empezando a caminar y con pañales, no podría ser dos metros de equilibrio por una medianera para llegar al techo donde está. Justamente, sí, sí, es lo que estamos diciendo. Justamente estamos de acuerdo en eso. Por otra parte, hay un detalle que creo que Andrea lo debe conocer. En la parte posterior donde está el patio de lavacamiones, si bien hay una escalera, la escalera no llega hasta el piso. El chiquito tendría que haber sido elevado para poder subir a esa escalera. ¿A qué se lo puede llevar? A ver, hubo, vos dijiste algo recién interesante, ¿no? De poco solidario de alguien. Hubo gente que no abrió la puerta porque tenías temores en todo este movimiento que de pronto, sin orden de allanamiento, se presenta a la policía y hubo gente que no abrió la puerta. De todas maneras, como bien apuntabas vos también, yo fui sacando un poquito de todo para hacer el análisis general de mesa de arena, no tiene sentido que si se lo llevaron hasta Fuerte Apache lo vayan a devolver, lo hubieran dejado en una esquina, abrazado a un poste e inmediatamente lo iban a ubicar. ¿Para qué correr ese riego? Lo cual nos cierra a una cercanía, no digo intrafamiliar, pero quizá vecinal, sin hacer cargos a nadie, pero de todas maneras el tema de la hipotermia tiene mucho que ver porque el chico tenía hipotermia, pero producto de una o dos horas en la intemperie, no toda la noche, porque como bien dijo Pablo, hubiera muerto de frío. Entonces me parece que la investigación debería centralizarse en esa manzana. Andrea, tenés, es decir, ¿hay indicios de que pueda pasar algo en el barrio cercano? Vos dijiste que se fueron corriendo a Derqui, que tienen Fuerte Apache cerca, ¿ha ocurrido algún hecho parecido? En realidad siempre están los rumores de la famosa traffic blanca que secuestra a chicos, incluso a nosotros mismos nos llegó a hallar un rumor, los hubiera, tal cual. Pero bueno, uno nunca sabe qué es cierto y qué no. La realidad es que hasta que la policía no dé algo en concreto ahora no podemos saber, son todas suposiciones y conclusiones que sacamos nosotros viendo las cosas que fueron pasando. Andrea, hasta el momento la policía les dijo algo, les destacó alguna línea de investigación que marquen. Estuvo policía científica viendo huellas y tomando medidas, las cuales una criatura de dos años no pudiera haber saltado y aparentemente se vieron huellas de adulto, pero bueno, no podemos confirmar nada hasta que ellos mismos no confirmen. Una consulta al comisario, porque la única pista que tira hacia el Fuerte Apache es la pista del perro, ¿no es cierto? Sí, tres veces dice que fue. Tres veces, ¿no Andrea? Perfecto. Puede ser, digo, porque tampoco quiero caer en, parece que era fácil eso y la Fuerte Apache al pobre, parece que siempre son los sospechosos siempre. Lo más sencillo. ¿No es cierto? Puede ser técnicamente, es una punta técnica, que el perro esté leyendo un rastro correcto pero viejo de ese chico de hace tres días que salió a caminar con el papá, y el perro está leyendo un rastro viejo. Esa es una posibilidad. Y esto explicaría por qué el perro va a ser donde también habla. También puede ser de que el chico haya ido de la mano de alguien. A ver Andrea, ¿qué decías Andrea? No, en ningún momento anterior el de la criatura fue para el Fuerte Apache, jamás. Bien, puede ser también que el perro que detecta 80.000 olores distintos pueda confundir el olor. Un olor de la casa. Un olor de la casa, un olor similar. Andrea, muchísimas gracias por este contacto con nosotras. También a nuestro compañero Pablo Pláez de allí, desde Caseros. Gracias y nos alegramos mucho que esté bien, Marcos. Por supuesto, claro.